Continúe en el uso de la palabra el diputado santafesino Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. Bueno, acá estamos en diciembre discutiendo el proyecto de aborto enviado por Alberto Fernández. Nos cansamos de escuchar a Alberto Fernández en todos estos meses decir que lo más importante y lo que siempre se iba a priorizar es cuidar la vida. Bueno, lamentablemente llevamos más de 40.000 muertos de COVID-19 porque claramente fue un desastre la política sanitaria en estos 10 meses de la persona que aplaudieron hace un par de horas. Pucha. Y ahora, en vez de cuidar la vida desde la concepción, el gobierno por una conveniencia política para tapar la realidad de un gobierno sin rumbo para tapar la dura realidad que están pasando los argentinos pone en debate el proyecto de aborto. La dura realidad que se quiere tapar es que mientras estamos acá discutiendo el proyecto de aborto, a metros de acá, en el recinto del Senado de la Nación, se está tratando un proyecto de reforma previsional que afecta aún más a los jubilados luego de los 70.000 millones de pesos que ya le sacaron durante este año 2020. Ese proyecto le va a sacar aún más recursos a nuestros abuelos. La dura realidad es la que padecen los más de 4 millones de argentinos que perdieron su trabajo por la pésima estrategia en términos económicos que llevó adelante este gobierno en la administración de la pandemia. O las decenas de miles de pymes que cerraron y bajaron sus ventanas por esa misma estrategia. La dura realidad que se quiere tapar con este proyecto es que hay más de un 44% de argentinos bajo la línea de la pobreza. La dura realidad es que la inseguridad en este año se ha incrementado de forma exponencial por la pésima política de seguridad que llevó adelante este gobierno. Ni hablar de la emergencia educativa que estamos teniendo y que lamentablemente nuestros hijos han perdido un año de educación porque no se tuvo nunca ni idea de qué hacer con respecto a la educación de nuestros hijos y de ver de qué manera nuestros hijos podían volver a las aulas de forma presencial. Y espero, porque realmente es muy incierto, que pronto tengamos un rumbo definido sobre cómo van a comenzar las clases en el 2021. Y acá estamos. En vez de estar ocupándonos de todos estos temas prioritarios para los argentinos, debatiendo un tema que es prioritario para unos pocos. Pero ya metiéndome en el tema que estamos debatiendo, como papá fui testigo de cómo latían el corazón de mis hijos por unas semanas de gestación. Sin dudas, una de las emociones más grandes que tuve en mi vida. Y hoy, como diputados, tenemos la oportunidad de ejercer el voto más importante probablemente de este periodo. Hoy tenemos la posibilidad de defender la vida del niño por nacer y la de su mamá. Esa mamá que se merece todas las herramientas y el acompañamiento del Estado para que, si no quiere o no puede criar a ese niño, no piense que su única salida es un aborto. Se habla de una cuestión de salud pública, es mentira. El aborto representa el 0,2 de las defunciones femeninas, estando entre las últimas causas de muertes de las mujeres en edad fértil. Hace tiempo que los abortos clandestinos no son la primera causa de muerte materna. Esas mismas cifras oficiales certifican que en nuestro país hay más muertes maternas por mala atención durante el embarazo y el parto que por abortos provocados. Paralelamente, distintos estudios internacionales certifican que la legalización del aborto bajo ningún punto de vista genera una disminución de la mortalidad materna y que la mortalidad materna sí disminuye trabajando en educación, en acceso a la salud, en mejorar las condiciones de vida y sanitarias y en la información para que la prevención sea una realidad. Lamentablemente, de esto en Argentina hacemos poco y nada. Señor Presidente, yo no quiero atacar ni maljuzgar a nadie porque piense distinto a lo que pienso yo. Solo quiero defender a quien en toda esta situación no tiene voz, no tiene la posibilidad de defenderse, que es el niño por nacer. Desde ya, mi voto es en contra del aborto y siempre a favor de las dos vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Angelini.